Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla. Luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, de una virgen macarena, que también es de Sevilla. Que también es de Sevilla, armas de clavellina, la giralda y sus campanas, y una virgen de Triana, que también es de Sevilla. Que también es de Sevilla, y Sevilla por tener, tiene la gloria en sus manos, a Jesús del gran poder, que también es sevillano. Quien menoscaba mis bienes, desdenes, y quien aumenta mis duelos, los cielos. Y quien prueba mi paciencia, ausencia, de este modo es mi dolencia, ningún remedio me alcanza, pues me manda la esperanza, desvene, celo y ausencia. Quien me causa este dolor, amor, y quien mi gloria repuna, fortuna. Y quien consiente mi duelo, el cielo, de este modo, yo recelo, morir de este mal extraño, pues se unan en mi daño, amor, fortuna y el cielo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.